Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de la serie de televisión, Los Invasores. En 1967 se estrena la serie de culto Los Invasores, con una fuerte influencia de la serie El Fugitivo y la película La Invasión de los Usurpadores de Cuerpos de 1956. En esta película, los extraterrestres se mezclaban silenciosamente con los seres humanos y podían tomar cualquier apariencia, ya sea de algún amigo o algún pariente, sin que nadie se diera cuenta. A diferencia de otras películas, en donde las invasiones eran con platillos voladores e inteligencia alienígena. Los Invasores contó con 43 episodios en dos temporadas y tiene uno de los openings más impactantes de las series de ciencia ficción. La serie relata la terrible experiencia del arquitecto David Vincent, quien por casualidad es testigo del aterrizaje de una nave extraterrestre, lo cual trastoca su vida para siempre. A partir de este momento, Vincent viaja de un lugar a otro, intentando frustrar los planes de los extraterrestres, advirtiendo a la escéptica población sobre este peligro. Los Invasores parecen humanos, excepto por algunas características reveladoras. Por ejemplo, no tienen pulso, no sangran, carecen de emociones y tienen el dedo deformado. Si bien los humanos pueden matar a estos alienígenas, cuando estos mueren, sus cuerpos brillan en rojo y se desintegra, igual que cualquier otra cosa que estuvieran tocando, impidiendo así cualquier registro de su existencia. Según el productor, lo más importante en esta serie es que todos somos un poco paranoicos y nos podemos identificar con una persona que lucha contra el gobierno, que lucha contra un sistema o contra una fuerza invisible. El creador de la serie, Larry Cohen, describe a Alfred Hitchcock como una influencia para esta serie, ya que como en sus películas, el héroe es el único que sabe de la operación de los espías y nadie le cree. A medida que avanza la serie, Vincent va convenciendo a un pequeño grupo de personas para que lo ayuden a luchar contra los alienígenas. El más significativo de ellos es el millonario Edgar Scoville, quien se vuelve un personaje semirregular en la serie y financia a Vincent en su lucha contra los extraterrestres. El episodio final de la segunda temporada se muestra como una especie de conclusión de la serie. Vincent logra su objetivo de convencer a las autoridades de la existencia de estos seres, frustrando los planes de los extraterrestres temporalmente. Así, deja la puerta abierta para cualquier posible secuela o serie derivada. Esta serie fue inmensamente popular en muchos países y el público pedía insistentemente que se le diera un final digno. No fue sino hasta 1995 que se filma una nueva versión, una miniserie de cuatro horas con título homónimo. Scott Bacula interpretó a Nolan Wood, quien descubre la conspiración alienígena. Lo realmente espectacular es la aparición de Roy Thins como David Vincent, que ahora es un hombre de edad avanzada, pero que sigue luchando contra los extraterrestres, pasándole esta feta a Wood. Esta miniserie no creó interés, ya que su intención era revivir este concepto para una serie regular. Se han publicado 10 libros basados en esta serie de televisión, y Gold Key Comics publicó cuatro cómics basados en esta serie. Si quieren disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.